Y si te llama, déjalo que llame otra vez Si vuelve y llama, no se gasta batería con un ex El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de tecteo Bótalo, si no cumple con su empleo Que no te manda ni que fuera un correo Tú estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de tecteo Bótalo, si no cumple con su empleo Que no te manda ni que fuera un Él se descuida y yo te robo, 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 robo Si te tiras yo te cojo, 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 cojo A las 6 yo te recojo Los aromas combinan con los zorros No quiero comerte mami, no es anto Y si no tienes donde dormir en mi cuarto te alo Y si te llamas, dígalo que llame otra vez Si vuelves y llamas, no sigas tu batería con un ex Baby, ponte más culo si tú quieres Baby, ponte más teta si tú quieres Una pala bien corta si tú quieres Haz lo que quieres, cuando lo quieres El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de tecteo Bótalo, si no cumple con su empleo Que no te manda ni que fuera un correo Tú estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de tecteo Bótalo, si no cumple con su empleo Dile que no te manda ni que fuera un Él se descuida y yo te robo, 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 robo Si te tiras yo te cojo, 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 cojo A la se yo te recojo Los aros me combinan con los zorros Yo quiero comerte mami, no es anto Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te jalo Pa' conseguir todo lo que tú tienes, mami, tú te has jodido Y cuando subas tu foto en Calvin, que no se haga el dolío Pa' dormir mal contigo, prefieres morirse frío Pa' saltarse cosas, prefieres saltar vacío Dejala vivir, que hasta su teclado tiene espacio No le des hora de volver, tú no eres un Casio Bienvenidos a El Bloque Cerebro Dímelo a Blow John Aldi Verde John Aldi Verde John Aldi Verde Yeah, 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 yeah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste Un teteo se le pasa Allá va con su culota Cuando sale hay un bobo Ya no te quiere papi, entiéndelo Entiéndelo, entiéndelo, ey Ella misma dice, préndelo Ey, 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 ey Ella misma dice, préndelo Ey, 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 ey Ella misma dice, préndelo Allá va con su culota